Hazme danzar, danzar en el Espíritu, mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu. Mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu. Señora, me oras, oras en el Espíritu. Señora, me oras, oras en el Espíritu. Mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu, mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu. Señora, me danzar, danzar en el Espíritu. Señora, me danzar, danzar en el Espíritu. Mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu, mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu. Lord, make me dance, danzar en el Espíritu. Lord, make me dance, danzar en el Espíritu. And my story choice when I'm in the Spirit. And my story choice when I'm in the Spirit. Mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu, mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu. Señora, me oras, oras en el Espíritu. Señora, me oras, oras en el Espíritu. Mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu, mi alma se goza cuando danzo en el Espíritu. Señora, me danzar, danzar en el Espíritu. Señora, me danzar. Señora, me danzar en el Espíritu. Señora, me danzar en el Espíritu. Señora, me danzar en el Espíritu. En noche de regocijo, en noche de libertad. En noche de regocijo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!